¡Suscríbete al canal! Después de esta noche, ese tipo no te va a hacer sufrimar Solo atrévete Mami, esa noche, si todos tus problemas los vas a olvidar Quiero que esta noche, nos vayamos al nariz o a disfrutar Después de esta noche, ese tipo no te va a hacer sufrimar Solo atrévete Imagínate al nariz como bailando tú y yo pegaditos Mueve la cintura así suavecito, onda la caldera que yo te invito Terminaremos en mi cama, dile que no te llame hoy Es que ya no aguanto la gana, aprovechemos esta ocasión Solo atrévete Escápate por la puerta de atrás Solo atrévete Ve que tu novio nos va a sospechar Solo atrévete Escápate por la puerta de atrás Solo atrévete Solo atrévete Mami, esta noche, si todos tus problemas los vas a olvidar Quiero que esta noche, nos vayamos al nariz o a disfrutar Después de esta noche, ese tipo no te va a hacer sufrimar Solo atrévete Mami, esta noche, si todos tus problemas los vas a olvidar Quiero que esta noche, nos vayamos al nariz o a disfrutar Después de esta noche, ese tipo no te va a hacer sufrimar Solo atrévete Cuando me invade el deseo, imagina lo que harías Miles de posiciones, contigo inventarías Desde este sentimiento, se me hace en mi interior Que mis manos solo te pretenden desnudar Solo atrévete Escápate por la puerta de atrás Solo atrévete Ve que tu novio nos va a sospechar Solo atrévete Escápate por la puerta de atrás Tú solo atrévete Ve que ya no pienses más Para pasar una noche perfecta Solo es necesario estar con la persona indicada Laino D. Lewis, tu eres el ejemplo Dainez Aja Gusser Music Me llamó Al parecer con el novio discutió Seguro Seguro que una vez más le engaño Tranquila bebé Tranquila bebé que hoy te busco yo Oh Mami esta noche Todo tu problema Todo tu problema no vas a olvidar Quiero que esta noche Nos vayamos al nariz a disfrutar Después de esta noche Ese tipo no te va a hacer sufrir más Solo atrévete Eh, 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 eh Mami esta noche Tengo que odiado tu problema no vas a olvidar Quiero que esta noche No vayamos al nariz pa' disfrutar Después de esta noche Eh, eh Ese tipo no te va a hacer sufrir más Solo atrévete ¡Suscríbete!